...porque estamos con Rago, ¿cómo andás? Bienvenido Hernancito, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tu fin de...? Mucho trabajo, así que muy bien, pero claro, llega el lunes y yo esté como si fuera el sábado a la mañana. De uterofobia. Sí, lo sufre, lo sufre. Vivo al revés. Fobia los días lunes, siempre decimos lo mismo. No, no, me encanta el lunes, pasa que llego así como bien. Le cuesta, lo rima, lo rima. Y para este fin de ya también tenés laburo, el próximo que entra. Sí, ya está, de acá a fin de año no tenés fin de semana libre. Bueno, ala, ala, listo. Así que bueno, no me puedo quejar. Bueno, a ver, tenemos una muy buena propuesta para este domingo, que como decías vos, vamos a compartir con un par de entradas, que es Kevin Johansson, su grupo de nada, con Liniers. A ver, es Kevin Johansson, una figura que nació en Alaska, de madre argentina, que volvió al pago, y le está yendo muy bien hace unos años que arrancó, tuvo un pico de popularidad por una canción en una novela. ¿Cuál era la canción? Resistiré, The Wanna Get Done With My Baby, 2003. Claro. Que lo canta con esa voz. Es un artista... A ver, si la tenemos Juanca ahí, yo la verdad que no lo digo. Es un artista que tiene un género, un tono de voz muy amplio, lleva notas muy agudas y sobre todo notas muy graves. Este no es el tema. No. Este no es, este es uno de los nuevos, debe ser, sí. Y bueno, nada, con cinco discos, dos en vivo, está presentando un show donde tiene... Él se define a sí mismo de una forma que a mí me encanta, que él es un artista desgenerado. ¿Cómo es eso? Porque no se ata a ningún género. A él se le ocurre hacer un tango, hace un tango, se le ocurre hacer una cumbia colombiana, te hace una cumbia colombiana. No tiene límites y eso lo hace muy rico y muy interesante en su propuesta. Ecléctico, versátil, se podría decir. Súper ecléctico. Es un músico muy respetado y querido en Latinoamérica, también se está haciendo conocer fuerte en España. Sí, está haciendo muchas giras, ¿no? Sí, 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 está andando muy bien. Y bueno, el chiste con Liniers es que mientras la banda toca de fondo, se van proyectando dibujos de Liniers que va haciendo en el momento. Y se van proyectando a medida que los músicos tocan, él va pintando. ¿Quién? ¿Johan se va pintando? No, Liniers, el dibujante Liniers. Ah, ah. Es un grupo, es un juego en conjunto. Pero expliquemos a la gente que es el dibujante Liniers. Yo pensaba sobre Liniers que fue alguien en la historia argentina bastante importante. También digo, no entendía cuál es. O sea, que está ahí el dibujante Liniers en vivo. En vez de tener de fondo pantalla, está Liniers pintando, haciendo dibujos y al mismo tiempo se usa de pantalla. O sea, se proyecta ese dibujo, esa imagen. Pero lo que él está haciendo en el momento. O sea, para cada canción ella tiene como una cosa armada y la va haciendo en el momento. Va improvisando según el lugar, según la respuesta de la gente. Bien. Es muy interesante, muy interactivo y es muy rico intelectualmente hablando. Sí, de arte. Es un típico caso de un recital de arte que, de alguna manera, fusiona la música con el dibujo, la pintura, el grabado. Mirá, ahí estamos viendo a Liniers. Sí. Y ahí está sonando el tema. Este es el tema que vos preguntabas recién. A verlo. Es que te dice igual la voz. Es raro. A ver cómo decía hoy, cuéntelo. ¿No? ¿Viste? Es buenísimo. Es, 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 es. No, no te salgo ni termine esto. Cará, que te hiciese una canción. Bueno. Es que yo... Resistiré. Resistiré. Lo agarra él. Se piensa que es Johansen, chicos. Lo tenemos Johansen acá en vivo y en Lulz. Lo que pasa es que Resistiré la hizo Pablo Echarrí. Y Echarrí para mí es... Echarrí es para vos. El referente masculino más importante que existe. Bien, muy bien. Bueno, así al domingo. Este domingo en el Teatro Marín. Un teatro que si bien se usaba mucho para los concerts y las cuestiones del colegio, se está empezando a abrir el público y es una gran oferta en zona norte que está faltando un buen teatro. Que fue reformado. Para 600 por el año. ¿Quién es Libertador? 16.000 y pico. ¿Cuál es Libertador? La tenemos acá. Libertador 17.155. Ahí en el Colegio Marín. A ver, Kevin Johansson. ¿Es la primera vez que viene a San Isidro? No sabemos. ¿En San Isidro? No, ya tocó en San Isidro. Sí, pero hace tiempo. Tocó en el Bristol. En el Bristol tocó. O sea, ya lo tuvimos los vecinos de San Isidro. A ver, entonces tenemos... Vamos a hacer el miércoles entonces el sorteo de las dos entradas de Kevin Johansson. Así la gente ya puede llamar. Si no, los que nos vieron hoy, que habrán sido un millón, un millón y medio de personas nada más, son los únicos que pueden estar en el sorteo. No, no, está bien, está bien. No, que lo... A ti que es. Que lo sorteamos el miércoles. Gracias, Raguito, por venir. Ahí está, Raguito. Bueno, nos vamos. Mañana nos encontramos de vuelta a las 21 acá en vivo. Gracias por elegirnos.